Alumnos de primaria en San Lloro, Colorado, asistieron la mañana de este martes a la celebración del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, que fue organizado por la Dirección Municipal de Cultura en la explanada del Parque Benito Juárez con la presencia de autoridades del ayuntamiento. Por su parte, la escritora Veda Domínguez resaltó la importancia de fomentar la cultura y el hábito de la buena lectura entre los estudiantes de primaria y público en general, ya que dijo esto les ayudará a fortalecer sus valores. Y fomento la cultura de leer, sobre todo, y el procurar que el libro esté cada vez más cerca del individuo, que es lo que le va a ayudar a fortalecer valores. Esa es la importancia, sobre todo, y reconocer a los grandes autores a través del tiempo. La participación de 70 estudiantes aproximadamente, quienes observaron los eventos programados con Damia Isabel al Cuentacuentos, así como la presentación de diferentes libros con editoriales al gusto de cada infante. Por ello, Veda Domínguez resalta que enseñar a leer al menor lo instruye a crear conocimiento nuevo. Porque una persona que lee va a estar más preparada, va a estar más avispada contra los manejos, a veces políticos, por medio de la literatura. Van a ser conscientes, van a poder juzgar más lo que puede ser cierto, lo que no. Entonces, un pueblo que lee es un pueblo instruido y muy difícil de manejar. Por su parte, algunos niños comentaron que si bien no tenían el hábito de la lectura, estaban dispuestos a hacerlo para aprender. Julio Espinosa, Meganoticias. ¡Gracias! ¡Gracias!